¿Qué se pregunta? ¿Tiene airbag? ¿Tiene airbag para el acompañante? ¿Tiene airbag para los pasajeros de atrás, laterales, en las puertas? Porque es muy importante que tengan airbag. Es muy importante y Verónica Castañeda sabe por qué es tan importante. Hola Verón. ¿Qué tal chicos? Buenas noches. Tienen airbag obligatoriamente los autos que se fabrican en la Argentina y también los que ingresan al país desde el año 2014. No hace tanto. Es verdad la pregunta se hacía antes, además de los elementos de confort que tenía los de seguridad y el airbag. Me atrevo a decir que después del cinturón de seguridad es el más importante. Ayúdenme con la cuenta. ¿Cuántos años tiene si el primero se lanzó al mercado el 23 de octubre de 1981? 81, 34 años. Joven, joven. Le dieron las cuentas, leyeron todo este libro de Pensa. Celebramos este invento entonces, esta tecnología a disposición de la seguridad vial porque se salvan miles de vidas en el mundo por este dispositivo que es tan importante que funciona a través de sensores, detectores que en menos de un segundo se activa. Es imposible a esta altura con este desarrollo tecnológico que el airbag se accione de manera errónea. Si fuese así, si uno fuera manejando y el airbag se enciende, se activa, bueno, podría también quitarnos la vida. Se ha llegado a tener airbag, por supuesto en el asiento del conductor, en el del acompañante, airbag atrás también, en los costados y también en la zona del techo y el cinturón de seguridad. ¿Qué pasa si no tenemos puesto el cinturón de seguridad? ¿Qué pasa? Y se activa el airbag, antes era mortal realmente porque el impacto es muy fuerte y hoy han avanzado ya Mercedes-Benz, que es la marca que inició con este dispositivo tan importante y que nos brinda tanta seguridad, bueno, ya no sucede lo mismo. La verdad que está, bueno, muy avanzado esto. Por suerte, como les decía al principio, desde el año 2014 es obligatorio en nuestro país. Lo tienen todos los vehículos, no solamente los de alta gama. Y lo estamos trayendo acá porque hace poquito cumplebaños. El 23 de octubre se lanzó el primero al mercado y entonces, bueno, estamos ya cerca de esa fecha a celebrar. Gracias, Vero Castañeda. Mientras tanto, Vero Rosales siga con la calculación de 2015 menos 1.000.